Y comencé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las dioses. Quiero que se salga afuera. Respetados padres, mi objetivo es establecer una misión en Javier. En Japón, y luego en China e India. ¿Padre habla japonés? No. ¿Y usted padre tiene dinero? No tengo. El padre Colbe llegó a Japón el 24 de abril de 1930. Bueno, no voy a ocultar que el personaje de San Maximiliano Colbe en Polonia sí se conocía y conoce bastante. Pero evidentemente el episodio más conocido y más famoso es la última etapa de su vida, cuando ya en el campo de concentración de Auschwitz entrega su vida por el señor Gajovnicek, que era otro prisionero del campo. Por eso, tanto yo como otros espectadores en Polonia, y lo sé porque me llegan ya muchos comentarios, hemos podido enterarnos de otras facetas de la vida de San Maximiliano Colbe que eran muy desconocidas. Yo personalmente, gracias a mi participación en esta película, pude llegar a conocer hechos de su vida que anteriormente totalmente ignoraba. Vi y conocí a un personaje, a un visionario. Un hombre que creaba cosas increíbles, un personaje verdaderamente excepcional. Los dibujos de Maximiliano no son el trabajo de un ingeniero, son el trabajo de un visionario, pero no son fantasías. Él puede dibujar bocetos de cómo van a funcionar las cosas. Dio un par de ideas, sobre inventos, que podemos ver que se han convertido en realidad, no hace mucho tiempo. Sí, la película se rodó casi íntegramente en la zona del monasterio de Nepokalanuf, que fue un monasterio creado por el propio padre Colbe, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí los franciscanos nos recibieron con brazos abiertos, verdaderamente nos acogieron con los brazos abiertos. Nos crearon toda clase de facilidades para poder rodar la película. Nos facilitaron el acceso a los documentos, a las fotos, a los álbumes. Hablamos con personas que habían conocido, a lo mejor a otras personas que habían conocido al padre Colbe. Y nos intentaron ayudar para rodar la película en todo lo que pudiese. Sí, bueno, nos fuimos también con el director de la película, Michael Conrad, al campo de concentración de Auschwitz, donde nos recibió la directora del museo. Nos enseñó todo lo, digamos, imprescindible y más todavía que pudiese hacernos falta para entrar en el ambiente de la película. Yo ignoraba que fuese un personaje de tal envergadura, que tuviese esa idea de levantar un aeropuerto en Polonia, de crear la radio, la televisión, de construir unas naves aeroespaciales, todo esto antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sus compañeros frailes le llamaban el loco Max y lo hacía todo por la Inmaculada, como él mismo hacía por y para la Inmaculada. Yo tenía la imagen, bueno, que recordaba de los tiempos de mi infancia, cuando siendo monaguillo iba con peregrinaciones al monasterio de Nipocalano, pues de un personaje ya vestido con traje a rayas del campo de concentración de Auschwitz, una persona mayor, demacrada, con gafas y ya con el muy canosa. Esa era la imagen que yo guardaba de Pagacolbe. Sí, se me escapaba toda la etapa anterior a su encarcelamiento en Auschwitz, o sea, yo siempre le miraba a través de esa visión de Auschwitz, y sin embargo, pues había una etapa muy importante anteriormente. ¿Dónde conseguiste el dinero? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Creo que, sobre todo, la película acercará a la figura de Padre Colbert a millones de personas en el mundo, porque sé que se están llevando conversaciones sobre el estreno de esta película en América del Sur, o sea, en Argentina, en México, en Bolivia. Entonces, creo que podrán conocer la personalidad del Padre Colbert. Esto creo que será la primera ventaja de esta película, y quizás también alguien se anime a visitar Nepokalanuf o mismamente el campo de concentración de Auschwitz. Bueno, y ahora se me ha ocurrido la idea que quizás esa película consiga estrenarse también en Asia, y que de alguna forma esa labor con la que soñaba el Padre Colbert se realice ahora ya después de su muerte, pero que al final llegue realmente a Asia. Bueno, esa película realmente nació en el corazón del director de Michał Konrad a raíz de la visita del Papa Francisco a Cracovia durante los JMJ en 2016. Durante su estancia en Polonia, el Papa dedicó un día a visitar Auschwitz, y entró precisamente en el pabellón 11, en ese búnker de la muerte del Padre Maximiliano Colbert. Entonces, muchísimas televisiones internacionales que estaban televisando la visita del Papa a Auschwitz, plantearon la pregunta, ¿quién era Maximiliano Colbert? Entonces Michał dijo, bueno, mira, tenemos que hacer esa película, tenemos que acercar esta figura no solo a nosotros los polacos, sino también a la gente en el mundo. Los alemanes sabían que las actividades de Maximiliano suponían un impacto a gran escala en la época. En todos sus escritos, Maximiliano promovía el bien, mientras que los alemanes promovían el mal. Maximiliano suponía un obstáculo para ellos, y por eso decidieron eliminarlo. Bueno, yo estoy extrañamente tranquilo. Es un asunto entre el espectador y el Padre Colbert. Esperanza. Solo hay esperanza. Gracias. 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 Gracias.